Este presupuesto participativo tendrá dos lineamientos claves del presupuesto participativo general a través de instancias participativas que incluyan a los adultos de 30 años en adelante y que contará con el 60% de las partidas presupuestarias asignadas anualmente. El presupuesto participativo joven a través de instancias participativas específicas dentro del programa para la participación de jóvenes de 16 a 29 años y contará con el 40% de las partidas presupuestarias asignadas anualmente. Para dar inicio a este lanzamiento, escucharemos a continuación las palabras de bienvenida a cargo del señor Intendente Municipal, doctor Matías C.B. Bueno, buenas noches a todos los vecinos que nos acompañan, las autoridades, concejales, equipo municipal de gobierno. La verdad que hoy es un día importantísimo para la ciudad, es un hito que marcamos hoy, el inicio del presupuesto participativo formalmente, que empieza a dar su primer paso en la ciudad. Esto se creó en Nuestra Carta Orgánica. El Instituto del Presupuesto Participativo está en Nuestra Carta Orgánica en 2001, hace 23 años. Ninguna internet hasta ahora lo puso en práctica y fue promesa de campaña de un montón de personas, incluidas mías. Yo recién antes de venir para acá encontré un folleto. Este era yo hace 14 años. Fui candidato a Internet en 2011, hace 13 años, y una de las propuestas en la parte de asuntos barriales hablaba de crear formalmente la Comisión del Presupuesto Participativo, hace 13 años. Pero fui el único, un montón de gente planteó hacer esto del presupuesto participativo en la ciudad. El año pasado volvimos otra vez a plantear el que el ciudadano, la gente de los barrios, plantee sus necesidades y a través de asambleas, a través de generación de proyectos, a través de trabajar y ver la dinámica, elijan en qué se va a gastar el dinero. Y por ahí, también en todo este tiempo, he escuchado a muchos, hasta funcionarios y ex intendentes, plantear que no, pero el presupuesto participativo no conviene hacerlo, porque el intendente es el que decide qué es lo que se hace. Para eso eligieron al intendente. Y eso es una cuestión falaz, y que no tiene asidero en una gestión que queremos hacer, donde queremos hacer que la ciudad participe de su opinión, y también vean cómo se toman las decisiones. Bueno, ahora empezamos un proceso, que no va a ser corto, va a ser casi todo el año, en esta primera experiencia, donde van a empezar a hacer asambleas, y donde los vecinos van a empezar a decir en qué o qué cosas quieren hacer para su área o para su zona. Y obviamente que, ahí empieza una discusión, ¿no? Pues yo quiero hacer la plaza, pero para mí no es importante el camino que pasa por el frente de mi calle. No, no. Lo más importante es hacer el puente. No, no es por el puente del puente. Lo más importante es hacer la canchita de fútbol. Y ahí es donde empieza el debate entre los vecinos. Empieza a ver cómo se arma un proyecto. Empieza a ver cómo le asignamos el recurso. Y después pasa a la cuestión más importante, que es la elección, de qué proyecto se va a hacer. Es toda participación del vecino, son asambleas de los vecinos. Esa es la dinámica interesante que tiene esto de presupuesto participativo. Nosotros en la resolución que hicimos, también generamos la oportunidad de una cosa novedosa, que es el presupuesto participativo joven. Más allá del que vamos a hacer barrialmente, en este caso arrancamos con una zona, que es la zona del kilómetro 40, la zona del barrio José de Arturi, que va a ser la primer prueba piloto, donde está constituida su comisión. Vamos a arrancar por esa en este primer año. Bueno, vamos a ver una opción de a los jóvenes de 16 a 19 años, a 29 años, perdón, que van a participar en asambleas y también van a poder empezar a decir qué es lo que necesitan, qué es lo que creen, y van a empezar a involucrarse y participar. Esta experiencia del presupuesto participativo joven no es una cuestión que se dio. En otros lugares es la primera oportunidad que se da en misiones. Y en el país es una de las únicas experiencias que se va a dar. Que también nos hace, cuando empezamos a plantear esto, esto tengo que agradecer también a quienes van a hacer el apoyo técnico, que es el CEMER, el Centro de Estudios Misioneros, aquí de la provincia, está el Magíster Mariano Pianovi a su cargo, a quien le agradecemos por empezar a coordinar todo esto con su equipo. Desde México van a venir en agosto a empezar a ver esta experiencia del presupuesto participativo joven, aquí a LEN, nos van a visitar para ver cómo es esta novedad que tenemos, porque ellos lo publicaron como una cuestión iniciativa que se da por primera vez, y es algo que nos va a hacer también visibilizarnos y empezar a mostrar nuestra experiencia. Hoy se han convocado personas del tercer sector, ONGs, vecinos, comisiones barriales, funcionarios, concejales, clubes deportivos, la verdad que las fuerzas vivas. Muy linda la convocatoria para empezar a trabajar algo que nos va a empezar a despertar la participación y la transparencia, porque después de la elección del proyecto viene la ejecución, y que también el vecino va a empezar a controlar y ver cómo es el proceso. De una adquisición o de alguna compra o de alguna licitación, y después de eso va a ir la construcción, o aquella cosa, obra que se necesite para el barrio, y va a ir el control. Y también le va a ser una cuestión muy importante que va a ser el sentido de pertenencia. Van a cuidar cinco veces más, porque van a saber lo que le costó el proceso hasta allá. Este primer año, nosotros todos en 2024, se va a hacer la experiencia, para que sepan en números, nuestro presupuesto hoy, para lo que es recursos genuinos, eso dice la ordenanza, los municipios son aproximadamente, divididos en aproximadamente 500 millones en este año, el año que viene, con una inflación de aproximadamente el 90%, lo decimos entre comillas, supongamos que va a ser de mil millones, va a ser asignado del 3%. ¿Cuánto es el 3%? 30 mil. Eso va a ser lo que va a tener asignado, en este caso, la primera parte. De esto, el 60% va a ser para el presupuesto participativo, y el 40%, ¿es así? ¿Y cuál es el 40%? 40% para el presupuesto participativo joven. Cuanto más va creciendo el presupuesto, más la asignación de recursos va a tener. En todo el proceso de asamblea que vamos a tener durante el año, se van a elegir los proyectos, se hace todo este proceso que les cuento, y el año que viene, se empieza la ejecución con el nuevo presupuesto, digamos que sea, o sea, el presupuesto 20-25 va a asignarse una partida, que va a ser justamente para el presupuesto. La idea es que todos los años, esto va a estar creciendo, esta es una primera zona, la idea es que solo entraremos dos o tres zonas, agarraremos un bolillero, con los vecinos de los barrios, pueden participar, sacamos, se elige el barrio Campo, el barrio Virgen del Rosario, el barrio Pochca, el barrio Cerfas, el barrio Ñon, y empezamos a trabajar la misma dinámica todos los años. Porque esto, la verdad que nosotros, como funcionarios, también nos ayuda en los procesos, y también nos da esa apertura, hace que el vecino vea cómo es el proceso de decisión de una obra, o una decisión importante que tiene que ver con el que se invierten los recursos, generos que tienen el municipio. Así que, contándole esta dinámica, y cómo vamos a ir arrancando, la verdad que me pone contento, de que lo que dijimos, íbamos a hacer, lo que dijimos varios funcionarios, intendentes, candidatos a concejales, concejales, yo me lo casi intenté, me pone contento, el de hoy se materializa, y arranca. Lo dijimos, con nuestra propuesta, queríamos traerlo a la Universidad Alem, para que empiece a dar, una vara cultural y educativa más importante y mejor en la ciudad, propusimos eso, lo cumplimos. Dijimos que íbamos a reactivar la feria de cooperativas, que fue este fin de semana, que fue un éxito, donde hubo más negocios, por más de 200 millones de pesos, entre los que participaron, lo hicimos, y venimos cumpliendo. Dijimos que íbamos a hacer presupuesto participativo, lo estamos haciendo. Dijimos que íbamos a hacer la gestión un poquito más transparente, hacia el vecino, lo estamos haciendo. Y vamos a empezar a hablar de lo que es la escuela de negocios, y empreendedorismo. ¿Para qué? Para que la salida vaya a través del trabajo, a través del privado. Lo hicimos. Son cosas que se materializan, y son cosas que no vinimos a quedarnos en palabras. De buenas acciones, las acciones son las que hacen que la gente participe, y después de esto, tengamos éxito, y sobre todo, que Alem crezca, y crezca Eva. Así que muchísimas gracias, buenas noches por acompañarnos. En mi caso, voy a dejarle seguramente al locutor que siga con el protocolo. Tenemos a tres personas que nos acompañan, a Patricia Dutra, presidente del barrio, a Javier Casunicicletario de Gobierno, Horacio Ortiz, que va a ser el coordinador del presupuesto participativo, quien también van a explicarles ciertas metodologías, y cómo van a trabajar en esto. Bueno, la verdad que contento, porque dimos el primer paso, en la carrera de los 100 metros, el primer paso es el más importante. Después, le da primero, segundo, quinto, y el de nuevo. El tema es arrancar y darle bien. Muchas gracias. Por resolución 241-2024 del Poder Ejecutivo Municipal, en su artículo primero se designa desde el primero de mayo de 2024, hasta que sean requeridos los servicios en el cargo de coordinador del programa de presupuesto participativo, organismo que funcionará en la órbita del Departamento Ejecutivo Municipal, al técnico Néstor Horacio Ortiz, de ley 20.750.068. Artículo segundo, comuníquese, publiquese, y cumplido, archívese. Escuchamos a continuación al coordinador de la Agencia de Comunicación, Innovación y Relaciones con la Comunidad Técnico, Horacio Ortiz. Bueno, buenas noches a todos. A mí simplemente me toca contarles un poquitito cómo venimos trabajando ya, porque con un equipo hace tiempo ya. Y antes que nada, una pequeña reflexión. Creo que acá muchos tenemos años, y hemos participado en un montón de comisiones, equipos, grupos, y si hay algo que el tiempo te enseña es que podés armar el mejor equipo, pero si no tenés la decisión política de que eso se lleve a cabo, es casi como tirar una piedra en el agua, no se hace ruido en el momento, pero se termina un día el día de acá, se formó un equipo en torno al intendente, que tomó la decisión de llevar adelante este presupuesto participativo. Y como decía él, esto viene en un proceso que lo venimos trabajando desde el principio del año, primero con el licenciado General Felta, con nuestro presidente del Consejo Elevante, y a través de él, con los concejales, donde se elaboró un nuevo proyecto de ordenanza, donde el Consejo Elevante aprobó esta nueva ordenanza, adaptada un poco a la idiosincrasia y a lo que tiene que ver con nuestra ciudad, porque eso consideramos que era una parte clave. Y después de así, incorporando, como decía el intendente, al equipo del CEMER, a la licenciada María de la Tenín, a la licenciada Maríter Mariano Pianovi, a su equipo, que nos ayudaron mucho, porque ellos son los que llevaron a cabo, implementaron el primer presupuesto participativo que se hizo en Misiones, que fue en la ciudad de Posadas, con experiencias muy importantes. Bueno, o sea, nos capacitaron, nos están capacitando, como hemos dicho, nos están formando. Y bueno, de esta manera, se creó, después de esa ordenanza, a través del intendente, una primera reglamentación, que también se hizo a través de una resolución, la 2.39, y se empezó a trabajar en todo lo que es el cronograma de trabajo de acá a fin de año, como decía el intendente, en una prueba piloto que va a ser un sector más amplio que puntualmente el barrio José Sartori, lo identificamos como el barrio José Sartori para que la gente sepa dónde vamos a estar. Pero hay un punto que creo que la obra acá, y bueno, en eso, no tiene mucho que ver, porque también es el creador por ahí de toda la parte de la web, que tiene que ver con ser, lo que decía el intendente, transparente, todo eso, todo, absolutamente todo lo que estamos sabiendo acá, a partir de hoy lo pueden ver a través de nuestra página web, por eso, ahí en la protección, directamente estamos trabajando sobre la página y ahí van a encontrar qué es el presupuesto participativo, cómo y cuánto participa y acá nos detenemos en lo que es el cronograma que hemos trabajado durante este año. Después de este lanzamiento, que es el maestro, el 28 de mayo, pone la etapa de difusión y ahí empieza del 3 al 29 de junio cuatro asambleas, una por semana, donde se va a trabajar, después, bueno, vamos a repasar esto, no importa, ahí. Después viene una segunda etapa y acá donde me gustaría, como decía en internet, oye, al principio también el equipo, ¿no? Podría ver si uno está acá adelante, pero atrás hay un montón de gente, decíselo, hay talisi, Marcelo, Sebastián, Mariví, Marina, ¿por qué? Bueno, ya lo habló a Juanpi, a Medaní, que lo idearon, que son los, que son nuestros encargados del presupuesto participativo joven. A través de este, de este cronograma se van a llevar a cabo diferentes asambleas y acá lo ven el martes. Esta es la zona donde vamos a trabajar para todos los lemas y que conocemos de, empezamos en el barrio el 23 de junio, ante la zona del tiempo que conocemos allá, de ahí para el costado abarcamos el barrio Barbi y todo lo que es el barrio José Santori y la forestal. Como el sector digamos amplio, se dividieron en cuatro subsectores donde van a haber asambleas. La primera va a ser el martes 4 de junio a las 19 horas en el sub del Centro Interagor Comunitario que la tenemos como nuestra referente a Patricia Duta. El martes 11 lo vamos a hacer en el salón de la Escuela 83, el martes 18 en la EFA Santa Teresita y el 25 en el salón de la Iglesia Marigata del barrio 20 de junio. Esas cuatro asambleas esta primera convocatoria va a ser lo que decía el intendente empezar a escuchar a los vecinos y empezar con el equipo técnico a encauzar. Hay un ejemplo que siempre usa manera que nos capacita que le pasó a ellos como experiencia es decir que se junta y dice ay no nosotros necesitamos un CAPS pero tenés un CAPS acá a tres cuadras o a cinco cuadras no, no pero no hay médico claro de la manera entonces lo que necesita es un médico no hay un CAPS el CAPS lo tenés pero a veces esos pedidos si no están encauzados técnicamente mueren ahí o sea porque la viabilidad si construyeron un centro de atención primaria de la salud en un sector y yo voy y pido otra 10 cuadras no me lo van a construir nunca tengo que arbitrar los medios para elaborar un proyecto que me permita mejorar quizás la atención sanitaria en mi zona y así como ese bueno muchos ejemplos también a través del equipo técnico que bueno está un poco liderado por Marilí por Zulma que la veo vamos a tratar de causar gracias tú pues no toda la